Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que, a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos, y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos, contra los hebreos, de que no se tendía bien a sus viudas, en el servicio de caridad, los dos se convocaron entonces a la multitud de los discípulos, y les dijeron. No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes, a siete hombres, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales, encargaremos este servicio. Nosotros, nos dedicaremos a la oración, y al servicio de la palabra. Todos, estuvieron de acuerdo, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe, y del Espíritu Santo. A Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles, y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios, iba cundiendo. En Jerusalén, se multiplicaba, grandemente, el número de los discípulos. Incluso, un grupo numeroso, de sacerdotes, había aceptado, la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo treinta y dos. El Señor cuida de aquellos, que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos, que lo temen. Aleluya. Que los justos, aclamen al Señor. Es propio de los justos, alabarlo. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Que la lira, acompañe, nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos, que lo temen. Aleluya. Sinceras la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos, que lo temen. Aleluya. Cuida al Señor de aquellos, que lo temen. Y en su bondad confían. Los salva de la muerte, y en épocas de hambre, les da vida. El Señor cuida, de aquellos, que lo temen. Aleluya. Lectura de la primera carta, del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva. Rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa, a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando, en la edificación del templo espiritual. Para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente, que está escrito. He aquí que pongo, en Sion, una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella, no quedará defraudado. Dichosos pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura. La piedra, que rechazaron los constructores, ha llegado a ser la piedra angular. Y también tropiezo, y roca de escándalo. Tropiezan en ella, los que no creen en la palabra. Y en esto se cumple, un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida. Sacerdocio real. Nación consagrada a Dios. Y pueblo de su propiedad. Para que proclamen las obras maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y lo llevaré conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe. Señor, muéstranos al Padre. Y eso nos basta. Jesús le replicó. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. ¿Y todavía no me conoces? ¿Quién me ha visto, a mí, ha visto al Padre? Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo, por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la Diócesis de Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Alabado sea aquel que es para nosotros camino Verdad y vida Por quien podemos ir al Padre Aleluya Un saludo para ustedes, queridos hermanos de su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla En este quinto domingo de Pascua Habiendo tenido antes el domingo cuarto O sea, del buen pastor Hoy se nos habla De la vocación también de la Iglesia La Iglesia es aquella que sirve Sirve a la humanidad Y mediante ese servicio le propone Conocer a Jesucristo El servidor del Padre Para que esto sea posible Nosotros, pues, invocamos al Espíritu Santo Diciendo Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar en tu palabra A Cristo camino Verdad y vida Ayúdame a seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo de María A una vida nueva Según la palabra de Dios Para ser en el mundo Un enviado del Señor Un testigo de la fe Un hermano y un amigo Un discípulo y misionero Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Qué hermoso, queridos hermanos Es ese mensaje, ¿no? Cristo vino Para orientar a un mundo desorientado Un mundo amado por Dios Porque Dios no odia a la humanidad Aunque la humanidad lo ignore Y la humanidad lo ofenda Y se rebele contra Él Dios es un Padre Que ama a sus hijos Esto me lo comentaba una señora Que de cuatro hijos que tenía Pues el segundo le había salido Como quien dice diablillo Y los demás miraban y decían Ay mamá no ha de querer tanto a fulano Como a nosotros Y la mamá lo quería mucho Y el papá también Porque el amor supera las dificultades Los defectos del otro Y trata siempre de redimirlo No es posible el odio Menos en familia Nosotros somos la familia de Dios Una familia que está para servir No para servirse Hoy encontramos aquí En Hechos de los Apóstoles La constitución O sea, el nombramiento De siete personas De siete hombres Todos eran griegos Nombres griegos Felipe, Proco, Nicanor, Timón Parmenas, Nicolás En fin Eran unos que fueron nombrados Para atender a los pobres Porque Cristo sirvió a los pobres No somos una ONG Pero es servicio a los pobres Es servicio a los pies de la humanidad Que es esa gente que nadie mira Ahí tenemos nosotros, hermanos Nuestra misión Entonces una iglesia que sirve Se le llamaba Diácono Diácono no dice aquí Que eran diáconos Con el tiempo se les llamó así Pero bueno, los diáconos Son los que sirven De prisa Sin estarlo pensando Quiero o no Hermanos Qué importante Que la iglesia sea servidora Pero no solamente Hay un servicio Diríamos Social Humanitario De asistencia humana Este es servicio De la verdad El mundo Hoy Tiene mucha hambre La pandemia Dejó más pobreza Pero dejó también mucha confusión Hay quienes están muriendo De hambre de Dios Y van por aquí Y van por allá Dando golpes a la piñata Y no le pegan O no se estúa Jesucristo Camino verdad y vida Porque la gente busca un camino Busca una orientación Entonces nosotros tenemos la misión De ofrecer ese camino Pero antes Tenerlo vivo dentro de nosotros Les contaba de aquel piloto Que me decía Mira le dije Que hay un mapa Busquemos el Waze Busquemos el GPS Es un lugar lejano No me dijo Yo conozco ese camino Y como que era tranquilo Fue y me llevó Así debíamos de llevar A los demás a Jesús No mandándolos A ver qué le dicen En la parroquia Aunque ese es un servicio Tú Tendrías que conocer Mejor Al Dios en que crees Y hablar más de él Preparémonos A la Meditación Tiempo de meditación Descubramos Qué nos dicen Las lecturas bíblicas De hoy Hoy en la meditación Nos preguntamos Tenemos una iglesia Que sirve Que es servidora De la humanidad En una comunidad No católica Pues hacían rifas Mingos Entre ellos Porque claro Como son los perfectos Los santos del salón del reino Los santos de los últimos días No La iglesia no sirve A sus prosélitos A sus fans La iglesia sirve A toda la humanidad Pensemos que después De la cruz roja Después de la cruz roja Que es por todo el mundo Caritas Fundada por San Pablo VI Es la institución De caridad de la iglesia Más extendida Por todo el mundo Servimos a todos En distinción Especialmente los pobres O nos gusta Una iglesia De sillones elegantes Pantallas gigantes Que son la búsqueda De sí mismo En segundo lugar Hermano Nos preguntamos Conocemos Este camino Este camino Que es una persona Que no es algo Sino alguien Al principio La fe cristiana Era llamada El camino Lo voy a llamar Un cristianismo En fin Pero conocemos A Jesucristo Él es parte De nuestro día Constantemente En la mañana Mediodía Oramos a Él Hablamos con Él Lo recibimos En el sacramento De la santa eucaristía Especialmente hoy Que es domingo Preparémonos A la oración Es momento De unirnos En oración Para que el Señor Nos ayude A comprender Lo que trata De decirnos Con las lecturas Bíblicas De hoy Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que es el camino De la verdad Y la vida Y le decimos Oh Cristo Has venido al mundo Para orientar A este mundo Para darle Un sentido A la vida Porque todo Se había perdido Por el pecado Gracias Señor Jesús Haz que los que Nos llamamos Disípulos tuyos Te conozcamos De verdad Que hayamos Recorrido El camino Que eres tú Que cada vez Que escuchamos Tu palabra Nos dices Ven y sígueme Que caminemos Contigo Señor E invitemos A muchos A conocerte Para que descubran Que si hay Un sentido En todo Que si hay Una respuesta A todo Incluso la muerte Incluso el mal Y que esa respuesta Y ese camino Al Padre Eres tú Jesucristo Camino De la humanidad Verdad Que viene de Dios Y vida Que es Dios mismo Aleluya Ahora Coloquémonos Ante la presencia Santa del Señor Y contemplemos Su maravilloso amor Hoy en la contemplación El Salmo 32 Dice El Señor cuida De aquellos Que lo temen Aleluya El Señor cuida De aquellos Que lo temen Aleluya ¿Quién puede decir esto? Bueno Aquellos que Nadie los atendía Entonces nombran A estos siete Individuos ¿Verdad? A estos Felipe Procorón Nicanor Timón Parmenas Nicolás En fin Los nombran Ahí también estaba Esteban El famoso ¿No? Sí Ellos Los pobres Quieren que alguien Se fije en ellos No caigamos en Existencialismo Pero sí Hay gente que necesita Una mano Una mano Que de una emergencia Lo saque Entonces pensemos Pensemos En estos hermanos Que estaban Serviendo Las mesas Ojalá Tú y yo Serviéramos También las mesas No somos Una ONG Pero una comunidad Una parroquia Que no atiende A los pobres De su entorno Se convirtió En una especie De casa De Dios Una especie De banco De la bendición No Cristo está presente Y quiere ser servido En los humildes Una vez más Decimos El Señor Cuida de aquellos Que lo temen Aleluya Con lo que hemos Escuchado Reaccionemos Y descubramos Lo que los textos Bíblicos Nos invitan A vivir Hoy Hoy en la acción Queremos proponernos Dos acciones Dos metas Por así decirlo Valga la redundancia La primera es Dar A la iglesia Esta dimensión Del servicio Sin distinción De personas Servicio Material Porque Mucha necesidad Material La guerra Sigue dejando Pobreza En el mundo Pero sobre todo También El servicio Espiritual Queridos hermanos Hay Hay mucho Desconcierto La gente Termina haciendo Cosas que cree Que son Derechos Como el aborto No hay ningún Derecho al aborto Que es un asesinato Esta confusión De la ideología De género Hay tantos Migrantes Que se van Y no regresan Hay tantos Que se dedican A hacer el mar Porque lo dice Santa televisión Santa televisión Dice que se puede Ser infiel Que se puede Ser vicioso No Orientemos Al camino Verdad y vida Que es Jesucristo Y en segundo lugar Pues repasemos Siempre ese camino Recordemos Que Jesucristo Como dice Pedro Fue desechado Por todos Pero él es El es el fundamento Conocer bien Nuestra fe Estudiar bien Nuestra fe Preguntar Lo que no entendemos Una señora Me dijo algo Yo la felicité Porque me dijo Es que el padre Habló cosas muy bonitas Pero como que No le entendí mucho Y me interesaba entender Entonces fui Le pregunté Después El padre Iba como siempre Corriendo para otra misa Pero así la vida La vida del padre Mire padre Que quiso decir en esto Y cuando él explicó Ella sintió Que si había comido El pan De la palabra Porque a veces No entendemos Y nos quedamos Como que No nos importa Lo que dijeron Hay que comprender La fe Conocer la fe Y darla A los demás No con clases Académicas Pero con el testimonio De la vida Que esto sea posible Por intercesión De aquella Que es madre Del camino Verdad y la vida María Santísima Ave María Purísima Sin pecado Concebida Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando La palabra Diaria Con la lección Divina A cargo De Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la diócesis De Escuintla Y equipo De colaboradores Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto